¿Cómo le va? Muy, pero muy buenas noches. En Mendoza, donde continuó el sueño futbolero de la República Argentina del Sudamericano Sub-20, recorrimos hoy a mañana temprano aproximadamente 300 kilómetros y llegamos a San Luis. Porque aquí en el estadio Juan Gilberto Funes, el Búfalo Funes, que fue la gran número 9 del fútbol argentino durante muchísimos años en Gimnasia Grima de Mendoza, que se cansó de hacer goles en Colombia y que fue gran figura en River, que desapareció tempranamente, en este estadio va a jugar San Lorenzo. El equipo de Juan Antonio Pizzi, que va a realizar muchos partidos por diversos sectores de nuestro país, por muchas provincias de nuestro país, y va a enfrentar a Juventud Unida en el sueño panamericano, en la Copa Sueño Panamericano 2019. Porque San Luis, que respira deporte por todos los poros, aspira también a ser ese panamericano en el año 2019. Y aquí San Lorenzo comienza su gira por el interior del país. Fabián, bienvenido, ¿cómo estás? Un placer, Walter, estar contigo. Recorrimos 300 y pico de kilómetros para llegar aquí. San Luis está revolucionado por la presencia de San Lorenzo. Y además porque el equipo que enfrenta a San Lorenzo está pasando un buen momento deportivo. Se conjuga que además está la vuelta ciclística, por lo tanto San Luis respira deporte, pretende organizar los Juegos Panamericanos como marcabas. Y en ese contexto llega San Lorenzo. Un San Lorenzo que ha bajado la histeria, un San Lorenzo que terminó muy bien el torneo final, y que con hoy, con algunas piezas titulares, empieza esta gira rara diferente a lo que está visto en el hincha de San Lorenzo, porque ha dejado de participar en los torneos de verano tradicionales para hacer un recorrido por el país, que comienza aquí en San Luis y se va a extender por varios lugares más. Y a ganar a muchos socios porque está el Cuervo Móvil, como ocurre habitualmente en estos últimos días. En este estadio, en la inauguración, estuvimos en marzo del 2002. Aquí jugaron en aquella oportunidad Vélez e Independiente. Y también, cuando llegamos, vimos muchas caras conocidas. Es jugadores como el Chapulín Martín Cardetti, que está trabajando hace ocho meses como manager, precisamente, de Juventud Unida. Pero de todo eso, de Juventud Unida, seguramente nos va a hablar Leandro Zapoli, que está en el campo de juego. Querido Trifulca, bienvenido, buenas noches. ¿Cómo te va, Walter? Abrazo grande también para Fabián. Para ir conociendo un poco la historia de este Juventud Unida, hoy está disputando el torneo argentino. En la zona en la que está, en la zona sur, ingresan cinco de los doce equipos que la están disputando. Hoy está en esa posición Juventud Unida. Quiere afianzar, justamente, esa posición para pelear por el primer ascenso. Con ese objetivo, entonces, Marcelo Revuelta, su entrenador, ha incorporado dos jugadores. Uno que conoce mucho es Marcos Cabrera, a quien estuvo en Central Ballester. El otro es uno conocido por muchos, por casi todos. Estoy hablando de Sebastián Cobelli, el ex hombre de Newell's, el ex hombre de Temperley, que viene de tener una muy buena temporada con Acasuso, que jugó los últimos seis meses en italiano y hoy estará desde el arranque haciendo su presentación ante su nuevo público. Buena cantidad de público sigue llegando. Está muy linda San Luis, muy iluminada. Y como decía Fabián en el arranque, revolucionada por la presencia de un equipo de la Capital Federal y de la trayectoria y los méritos de San Lorenzo, que desesperadamente está buscando un marcador central y van a esperar hasta el domingo. Ya de esto me va a hablar seguramente el turco Hernán Malé, con respecto a lo que pasa con Fabricio Colochini. Si viene o no viene y si San Lorenzo apunta hacia otro jugador. Querido turco, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? Bienvenido, buen 2003, amigo. Igualmente, ¿cómo les va? Un abrazo grande para todos. Vamos a comenzar hablando de San Lorenzo y su carrera deportiva aquí. Qué buena pilcha, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Grillo, ¿sabiste, Fabián? Sí, fantástica. Y qué color, y qué color, ¿eh? Seamos fóricos en esa pilcha. Hablemos un poquito de San Lorenzo, Walter, relator entonces, también Fabián Godoy. Este conjunto del ciclón de Juan Antonio Pizzi, que quiere, como sea, incorporar a un defensor central. Vamos a ver si llega Colochini. Si no es así, si no arriba el ex boca, seguramente Mauro Cheto, el lunes, va a arribar aquí. Vamos a hablar también de lo futbolístico, decimos, porque Juan Antonio Pizzi, el entrenador, decía que entre 15 y 16 futbolistas se van a disputar sanamente. ¿Quiénes de ellos van a jugar, van a iniciar este campeonato final frente al santo sanjuanino? Aquí era el segundo sábado de febrero. San Lorenzo va a enfrentar a San Martín de San Juan. Seguramente, entre esos 15 y 16 futbolistas va a salir el equipo inicial. Vamos a dar algunas pistas de ese elenco. Hoy, San Lorenzo, además de este partido, se ocupó de jugar frente a San Telmo. El equipo empató 0 a 0 y también jugaron algunas figuras durante la transmisión. Con Walter Fabián, vamos a contar todo esto. Mucho público de San Lorenzo detrás de uno de los arcos, frente a nuestra cabina. El público de Juventud está detrás del otro arco. Pero hay clima, ¿eh? Hay clima de partido. Recordemos que estamos en verano, los equipos se están preparando para el campeonato de primera división. Y, lógicamente, la expectativa es muy grande. Cada vez que un equipo aparece en cualquier provincia de nuestro país. ¡Acá está Juventud! El equipo de Señor Revuelta, encabezado por Pereira. Camiseta amarilla. Nos habló muy bien del trabajo el Chapulín Carnetti, que está haciendo este equipo, que está jugando en el Argentino A. Que está quinto, que está en la misma zona que dos equipos de Mar del Plata. Que va a jugar con Ramón Santa Marina de Tandil. Recibido por su público, Juventud Unida Universitario de San Luis. Uno de los equipos que pugna por volver a la V Nacional. A jugar la V Nacional, ese es el objetivo que tiene. Y, además, a nivel de imagen. Y esto lo va a corroborar seguramente Leandro. Esta camiseta que usa Juventud Unida no es la camiseta habitual, ¿no? No, señor. Solamente por este partido hay apenas 70 camisetas que van a estar a la venta, obviamente, para conmemorar la visita de San Lorenzo aquí a esta provincia. El estadio es maravilloso, magnífico. Un estadio muy moderno. Bueno, nuevo. 22.000 espectadores ingresan. La atención y el descuento. Yo mejoraría una sola cosa. ¿Cuál? La iluminación. Sí, uno quizás con la ganancia de la cámara en la tele no se note tanto, pero hay algunos lugares donde no está bien iluminado. Creo que el área que tenemos nosotros a nuestra derecha en la cabina... Donde está el arquero de Juventud ahora. Exactamente. Allí me parece que hay que mejorar un poco, pero son algunas cuestiones que se pueden solucionar. Pero esto se soluciona. Que lo tomen de la mejor manera, por favor, ¿no? Esto no es ninguna crítica. Simplemente para mejorar, para que esté todavía mucho mejor. Está bárbaro el estadio. Y está muy bien ubicado porque es de fácil acceso y de fácil desagote. Si querés venir a este estadio para ver un partido, vas a llegar muy bien y te vas a ir muy bien. Porque está todo rodeado por autopista que te deriva directamente a la ciudad propiamente dicho de San Luis. ¿Cómo está el campo de juego, muchachos? Sí, bien, bastante bien. Verde, bajito. Creo que vamos a tener un gran rodaje. Porque decíamos respecto al estadio, ¿no? Que está descampado. Hoy a la tarde cuando arribamos había mucho viento. Este viento se ha detenido. Pero vamos a ver cómo sucede esto a medida que ruede el fútbol. Ahora, muchachos, se ha detenido el viento. Esto es importante. Bueno, te digo que en comparación con Mendoza, los calores que hemos sufrido en Mendoza, el clima acá está mucho mejor, está más fresquito, más agradable, ¿no? Entonces haya mucho calor. Es mucho más benévolo, sí. No hay duda. Baja la temperatura cuando baja el sol. Tal cual. Y es muy agradable. Hay muy buen clima para jugar al fútbol. Y hay muy buen clima también en San Lorenzo. Tuvimos la oportunidad de charlar con algunos de los jugadores. Creo que, como decíamos en la apertura, a San Lorenzo le ha bajado la histeria. Reconoce que hay una situación crítica en lo deportivo, de la cual está saliendo por la seriedad de un trabajo de un cuerpo técnico y de un manager, como Pizzi y Romeo, respectivamente, y de un trabajo muy serio de la dirigencia de San Lorenzo, además, que se ha comprometido en sanear al club y tratar de que el club tenga un protagonismo diferente en primera división. Aparece San Lorenzo, encabezado por Padrito Migliore, que rechazó una oferta para jugar en el fútbol de Croacia. Se queda en San Lorenzo, para Beneplácito y para Alegría de los hinchas del ciclón. Ya está San Lorenzo también en el campo de juego, el equipo de Juan Antonio Pizzi. A propósito, ¿tenés a Juventud? Tengo a Juventud. ¿Los titulares? Tengo a los titulares de Juventud. Pero dale, entonces. Vamos a entregar la formación de Juventud Unida, después de la panorámica del equipo de San Lorenzo. Vamos a colocar en placa esta formación. Salgueiro es el arquero, Figueroa, Pereira, Ojeda y Nostrosa, Requelme, Castellano, Marco Fernández y Milton Zárate, Alba Racín y Sebastián Cobelli. Son los 11 titulares del equipo puntano que conduce tácticamente Marcelo Revuelta. ¿Cobelli se cortó el pelo? No, ¿eh? ¿No? Lo tiene bastante largo. Lo que sí se afeitó, ¿no? Venía con una barba bastante amplia, en Acasuzo, por lo menos, no sé en italiano, pero hoy totalmente afeitado. Bueno. El Cala, San Lorenzo, ustedes saben, chicos, a los más jóvenes, a los de abajo, que San Lorenzo es el equipo que tiene más sobrenombres en el fútbol argentino. Sí, tiene muchos, ¿no? Matador, Cuervo, Cinglón. Sí. ¿Qué más? Los Carasucias. Los Carasucias. Tal cual. Los Gauchos de Boedo. Es el equipo que más sobrenombres tiene. San Lorenzo y estos titulares. Esta es la formación de Juan Antonio Pizzi. El arquero será Migliore. En la última línea jugará el Marplatense Catalán. Tanneman será el otro lateral. Los centrales Alvarado y Palomino. Kalinsky y Mercier en la mitad de la cancha por la parte central. Villalba, Navarro, Verón y Stracoalursi. La formación de San Lorenzo del Madro. Le estaremos contando a la gente quiénes son. Villalba, Navarro, Verón. Catalán es de Mar del Plata, ¿no? 20 años nacido en Mar del Plata, procedente justamente de San Lorenzo de Mar del Plata. ¿Navarro? Navarro es también de Mar del Plata. Sí, Leandro. También tiene 20 años. Debutó frente a Argentinos Juniors. ¿Catalán jugó en San Lorenzo de Mar del Plata, me dijiste? Claro. Donde jugaba Yamarada de Resuma. Década del 60, 70. Qué goleador el Colorado. Camiseta negra y roja. Y en el ciclón, en el ciclón de Boedo, que lo lo está, nos hizo debutar Caruso Lombardi frente a River y la derrota 2 a 0. Los árbitros, Fernando Rapalini, Lovato y Martínez lo van a secundar. Qué linda noche, ¿eh? Esa chica tiene la cara muy parecida a la morocha, a Natalie Wood. Ajá. El artista desaparecido. ¿Los ojos violetas? Sí. No, es Alice Taylor. Ah, es Alice Taylor. Esa es Alice Taylor. Natalie Wood, la que era mujer de Robert Ward. Claro, ya sé. Los suplentes de juventud, ¿quiénes son? Leo Gómez, el 12. El 13, Ariel Seltzer. 14, Marcos Cabrera. Una de las incorporaciones. 15, Carlos Lucero. 16, Patricio Landa Garza. 17, Gustavo Udrizar. 18, Agustín Gil Clarotti. En el banco de San Lorenzo, turco, vinieron 16. Es decir, son 5. 12, Mastrolía. 13, Mesa. 14, Bertochi. 16, Matías Huertas. Concentra por primera vez. Y 11, Matías Mirabaje. Hay una copa en juego, ¿no? La copa sueño panamericano. Sí, señor. Si termina empatado el partido, ¿qué pasa? Hay penales. No va a terminar empatado. Tengo que gastar los cartuchos que traje en el de Mendoza. Y vamos a tener varios goles, además. Sí. Por lo menos hoy tiene que gastar 5 cartuchos. ¡Eh! Escuchame, venís de Luna de Miel y venís recontra motivado. ¿Qué pasa, hermano? ¿No descargaste? Pero por supuesto, verano, calor. Aquí está lindo, ganas de trabajar. Luna de Miel. Además, ganas de escucharlo usted, relator. Además, recién casado, Luna de Miel. ¿Sabés cómo está el muchacho, no? Ha usado varios cartuchos, diría yo. Bueno, todo listo, ¿eh? La gente está saliendo del campo de juegos, se está despejando. Tenemos una noche muy agradable. ¡Ah, qué bueno! Hay muy buena cantidad de público en el estadio. La Bomba de Morón, mi productor, que está ahí con Joe Dinucci, nuestro director, no me trajo el cronómetro. ¡Qué bárbaro! ¡Eh! ¡Qué bárbaro! Te falló. Bueno, cada 15 me irá tirando. Bueno, todo listo, ¿eh? Para mover Navarro, está frente a Stracualursi. Por Tays Sport, comenzamos con la gira de San Lorenzo en esta producción de torneos. Fútbol, 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 y más fútbol en el verano. Ni qué hablar cuando arranque el campeonato. El 2 de febrero vamos a Córdoba, con Boca River. Sí, señor. Boca River. Seguimos por esta pantalla también. El Boca River vuelve a Tays Sports. Cuando quiera, Rapalini. Está conversando con uno de sus asistentes. Está viviendo una gran fiesta a San Luis. Afortunadamente al público, a la gente, le tocó una noche magnífica. Una suave brisa. Están retirando algunos particulares. Por eso se demora un poquito el comienzo del partido. El arranque sin que se mueva el balón. Está colocado sobre la izquierda Héctor Tito Villalba. El número 15 de San Lorenzo. Y Verón será la compañía probablemente de Stracualursi. Está muy clarito el diseño táctico de San Lorenzo en una imagen panorámica que tenemos desde la cabina. ¿Y Villalba por dónde va a jugar? Y por la izquierda. Un minuto de silencio. Falleció Carlos Sánchez, un directivo de San Lorenzo. Por eso el minuto de silencio, muchachos, ¿no? Vocal titular. Por eso también la cinta negra en la camiseta de los futbolistas del ciclón. Verón por la derecha está, ¿no? ¿Están bien ubicados, chicos? Impecable. Al lado de los entrenadores, ¿eh? Muy bien, como tiene que ser. Ya está, Rapalini. Calma nuestra impaciencia, por favor. Veremos quién se la toca a quién. Navarro. Con el pie arriba de la pelota se la va a tocar a Stracualursi.